Saludos esta mañana del martes, iniciando también con temperatura en los 20 grados centígrados esta mañana. Se resiente un ambiente todavía mucho muy fresco, sobre todo por las condiciones de la masa de aire frío que ha estado presentándose en proceso de modificación sobre toda la zona del norte. Usted observe cuáles serán las características que estarán presentándose durante el transcurso de este día. Seguimos sin probabilidad de precipitación en gran parte de todo el territorio mexicano. Y es que todavía esta misma baja fría que viene a registrarse desde Baja California podría afectar a estados primeramente del noroeste de México. Aún todavía sobre la zona del norte y parte del noreste no afecta mucho con temperaturas bajas. Todavía se registran, sí, pero el descenso no es mucho muy marcado. Solamente tenemos noches frescas, mañanas muy templadas también. En cuanto a lo que se registra en temperaturas máximas, tenemos lo mismo. Todavía ascenso hasta los 31 a 32 grados centígrados. Podemos notar que ya en gran parte de la zona del noroeste se han estado registrando condiciones inestables. Por esta misma baja fría podría incrementar la probabilidad aquí de precipitación. Y por supuesto también en las bajas temperaturas podría también incrementar la posibilidad de que se registren algunas heladas por allá. Y en ocasiones también podría registrarse algo de agua nieve. Precisamente hacia gran parte de la zona del sureste, parte de la península de Yucatán, también tenemos algo de inestabilidad provocado por esta misma baja presión que se registra sobre Nicaragua. Se acerca a la península de Yucatán y se incrementan las posibilidades de lluvia. Se acerca a la zona del norte y noreste de México. Continuamos con condiciones todavía agradables en máxima temperatura. Le comentaba, máxima no asciende a más de 31 a 32 grados centígrados. Totalmente despejadas las condiciones de cielo en gran parte de todo el territorio mexicano. Y en lo que se refiere a la posibilidad de precipitación, en la siguiente imagen también observamos con más claridad cuáles son las condiciones. Todavía en gran parte del norte del país se observa que no hay posibilidad muy cercana de precipitación. Donde podría presentarse es a lo largo de la zona del noroeste, parte en algunos sectores del Pacífico y sobre la península de Yucatán. Pero en gran parte de Tamaulipas continuamos todavía con cielos mayormente despejados para que haga sus actividades con toda comodidad. Por supuesto más detalles un poquitito más adelante no se va a despegar. Muy buenos días. Debido a la cinta... Buenos días, nuevamente los saludo con mucho gusto esta mañana. Oiga, le comento que las condiciones que en este momento se registran sobre Ciudad Victoria es una temperatura muy agradable todavía, en los 20 grados centígrados. Le comentaba que continuamos con condiciones de viento totalmente en calma. De hecho, ligeramente se han estado registrando en los 8 y 9 kilómetros por hora. La humedad en un 89% y continuamos con un cielo mayormente despejado esta mañana del martes. Oiga, también en lo que respecta al estado de Tamaulipas, de nuevo el área de Reynosa, Matamoros. Las condiciones que en este momento predominan también son entre 20 y 22 grados centígrados. Una temperatura máxima que también hacienda hasta los 31 y 34, sin posibilidad aún de que se registre algo de precipitación, algo de neumosidad corta para iniciar el día. Pero ya en el transcurso de la tarde, pues continuamos todavía con cielo mayormente despejado, sin posibilidad de lluvia. 22 grados, Ciudad Victoria 20, máxima 31 a 32. Mismas condiciones hacia Tampico, Madero y Altamira, donde predomina una condición de cielo totalmente despejada y la posibilidad de precipitación se mantiene totalmente nula hacia todo el estado de Tamaulipas. En los siguientes tres días, usted ponga muchísima atención también en qué es lo que estará predominando totalmente despejado. Miércoles, jueves y viernes sobre Ciudad Victoria, entre temperaturas entre los 17 a 20 grados centígrados, también máxima hasta rondar en los 31 y 32 grados, continuamos con cielo mayormente despejado y algo de neumosidad corta y ligera para iniciar el día también en el transcurso, pues ya sin posibilidades de precipitación para que usted haga actividades con toda comodidad y sobre todo si son al aire libre, ya que no hay posibilidad muy cercana de precipitación. Oiga, este próximo sábado 23 de octubre es el cambio de cuarto creciente a luna llena para que usted pueda observar las lunas más bonitas que son las de octubre. Continuamos con más, muy buenos días y recuerde, este es el mes del cáncer de mamá, hay que compartir. ¿Cómo está? Muy buenos días.